Música Buenas tardes, ¿cómo se llama? Buenas tardes, Paula Castellanos Paola, listo Paula, primera pregunta es fácil, el mapa del mundo ¿Dónde está el Perú en este lindo mapa del mundo? Eh... Aquí Aquí, muy bien ¿Sí? Ay no, ¿sí? Sí, sí, está escrito en francés pero esto es el Perú Ah, listo, ¿sabrías decirme cuál es la capital del Perú? Lima Sí, ¿sabrías decir cuál es la moneda en el Perú? No Lo que es allá, que brillo, ¿cómo se llama? Ah, Solis Ajá ¿Y número de habitantes más o menos del Perú? Uy no, cortada 31 por ahí Bueno, poco menos que Colombia, ¿cierto? No sé, ¿cuántos tienen Colombia? ¿Saben los colores de la bandera del Perú? Hay dos colores muy... Rojo y blanco Exacto, sí Sí Bueno, si piensas en Perú, ¿en qué piensas de una de esas? Yo pienso en Colombia, pienso en Shakira o pienso en muchas playas ¿Tú qué piensas? Yo pienso en comida, me han dicho que es... La comida peruana Como comida del mar, ¿cierto? De la gastronomía de Perú ¿Nunca probaste? No Ah, lastimado Así, pues comentarios que he escuchado, pero pues por lo mismo pienso en gastronomía Ah, ok ¿Y tú tienes amigos peruanos en Colombia o no? No En realidad no conozco ni un solo peruano ¿No? Asocio como una cultura indígena y por lo mismo como mucha amabilidad, carisma Porque pues son... o sea, en todo lado los indígenas son muy acogedores Sí, me parece lo mismo también Parece que Colombia te eres acogedor porque hay también un poco de sangre indígena, ¿cierto? Sí, en realidad Sí Eh, famosos peruanos ¿Conoces algunos famosos peruanos? No O sea, cantante indígena, bueno, sí, estoy con indígena, no es indígena Que canta como la tética, no sé si te escuchaste Ah, pues escucha Wendy Zulka ¿La conoces? Sí, esa canción sí la he escuchado Sí, ¿recuerdas otros peruanos famosos? La tigresa también es del Perú, ¿no? Sí, del Perú Sí, sí Ahora, ¿conoces el fútbol de peruano o no mucho? No ¿Famosos peruanos nos podrías citar algunos? No, uy, no Ah, bueno, ahora para hablar también de mí, yo conocía a Pizarro, no sé si conociste Había como un jugador que se llamaba como Pizarro Y era, bueno, bueno, hace mucho tiempo Pizarro también es como libertador de Perú, creo, sí Bueno, aparte de la comida, ¿qué más? ¿Qué ciudades de Perú te gustaría visitar si tuvieras que ir al Perú? Pues, no sé, si no estoy mal, sé que hay una zona como emblemática de Perú que es también como indígena, si no estoy mal, todo como unas pirámides A ver, ¿cómo se llama este lugar? No, no sé El Machu Picchu Eso, sí, el Machu Picchu, sí, muy bien Ok, el baile, ¿tú crees que los peruanos bailan como los colombianos en discoteca o diferente? No, no sé, es que tú me dices Perú y me imagino que fue la escultura indígena, entonces no me imagino indígenas en una discoteca Ah, sí, parece demasiado el Machu Picchu Sí, es verdad que lo más famoso de Perú es Machu Picchu, es verdad Sí, listo, y ahora me puedes decir la última pregunta Palabras peruanas que conoces, que se usarían mucho en el Perú Por ejemplo, bueno, yo conozco una del dejo, ¿sabes qué es un dejo? Es un acento, el dejo peruano, el acento peruano Y no sé, bueno, dicen como ustedes, chéveres, yo estoy como en Colombia Dicen chéveres, no hay que no sé un poco de Perú Bueno, igual te agradezco Estoy dando cuenta que conozco un poco de Perú Y eso que son vecinos, ya Ah, bueno, última pregunta de cultura general sobre Perú ¿Qué océano está al lado del Perú? El Pacífico de allá Ah, bueno, muy bien Listo, entonces muchas gracias señora Paula Gracias Bueno, gracias, hasta luego Chao Bueno, ¿cómo se llama? Karina ¿Karina? Freddy, Freddy, listo Bueno, la primera pregunta, encontrar el Perú en el mapa del mundo Sí Aquí, muy bien Bueno, preguntas primero Cultura general, las que apitan en Perú, ¿saben cuál es? ¿Lima? ¿La moneda del Perú? Creo que sí, pero no estoy segura ¿Cuál? No estoy segura No, no, no No pierden nada No, no, no Es como un astro Como lo que está en el cielo Exacto Exacto, sí Muy bien ¿Los números de habitantes más solos del Perú, ¿saben lo decir o no? Más que Colombia o menos que Colombia? Menos 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 Bueno, ahora, ¿qué piensan cuando escuchan Perú? ¿Qué piensan directamente? ¿Qué se les ocurre? O sea, por ejemplo, yo que soy francés y pienso en Colombia, pienso en playas, selva, bueno, ejército, cosas así de ustedes No, nada, nada, nada Montañas ¿Muchas montañas? Montañas Sí Si tuvieran que ir al Perú, ¿qué visitarían en el Perú? Sí En los lugares más conocidos, más conocidos Sí Por ejemplo, ¿escucharon hablar de esas ruinas que había de los Incas? O... El Machu Picchu, ¿sí? ¿Escucharon? Sí Ah, listo En comida peruana, ¿conocen un poquito la comida peruana? Sí Nada Que se comen mucho comida del bar, no sé si ya vieron de restaurantes Hay algunos en Colombia, en París, pues eso Sí Ah, listo Si tuvieran que describir los peruanos mentalmente como los imaginan, como ustedes los colombianos Más amables, más tradicionales, más fríos, más margeñados, más chéveres Amables Sí, amables Tradicionales Muy tradicionales Sí, tradicionales Ah, listo Físicamente, ¿cómo imaginan los peruanos? ¿Como un colombiano o diferente? Diferente ¿Sí? ¿Cómo los imaginan? Más, no sé, más donceados, más blancos, más pequeños, más bajos Sí Más bajitos Más bajitos Sí Y color de piel, ¿cómo los imaginan? Un poco morena Sí Muy bien Ah, ok ¿Y cómo les parecen las mujeres peruanas en general? Sí 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 Ok, y famosos cantantes peruanos, ¿conocen a algunos o no? No, yo no ¿No? ¿No conocen a la que canta La Tética? No ¿Vuen escuchando, ¿de qué han escuchado? Ah, sí 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 Ah, listo Bueno, y última pregunta ¿Saben de algunos vocabularios de los peruanos? Por ejemplo, si yo digo pata, ¿saben de qué quiere decir allá pata? Como amigo, ¿verdad? ¿Saben qué quiere decir? Un dejo peruano, ¿sabrían qué es un dejo peruano? Es un acento peruano Y una persona asada, ¿sabrían qué es allá? Una persona ¿qué? Asada ¿Asada? Caliente, no sé Casi, bueno, de mal humor Ah Y la última, ¿qué monstruo? Ah, ¿qué monstruo? ¿No? No, lo he encontrado, qué chévere Qué chévere Ah, listo, ¿no? Muchas gracias por eso De nada Gracias Gracias Hasta luego ¿Estar es considerado, señor? Leonardo ¿Leonardo, señorita? Milena Milena Listo Entonces, primero encontrar en el mapa del mundo el lindo país del Perú Muy bien Muy bien Bueno, preguntas de cultura general y luego, ¿qué piensas del Perú? La capital del Perú, ¿se deben decir cuáles? Lima Lima, ¿la moneda del Perú? El sol El sol ¿Los colores principales de la bandera del Perú? Rojo y blanco Rojo y blanco, muy bien ¿Número de habitantes del Perú? ¿Más o menos? Acá, 48 ¿Qué, 30 millones? Muy cerca, 31 El océano muy cerca del Perú que es el Océano Pacífico Bueno, ahora ustedes hablan ¿Qué piensan primero cuando escuchan el Perú? ¿Qué se les ocurre? ¿La cultura? Comida ¿La comida? ¿Ya han visto la comida peruana? Sí ¿Y te gustan? Sí Sobre todo es comida del mar, ¿cierto? El modelo pedagógico del Perú ¿El qué? El modelo pedagógico ¿Modelos pedagógicos? ¿Qué más? La parte de cultura Sí Ok Si tuvieran que visitar el Perú, ¿a dónde irían? Lima, Pusco, Machu Picchu Ah, el Machu Picchu, es cierto La montaña de los 7 colores ¿Hay una montaña de los 7 colores de allá? El Oasis La Lancha 69 Uy, pero estaría harto Ok Ahora, si tuvieran que decir a los peruanos físicamente primero ¿Se imaginan como ustedes los colombianos? ¿O son muy diferentes? ¿Cómo se imaginan físicamente a los peruanos? Los peruanos y nosotros somos, pues, un poco diferentes en la tonalidad ¿Bien? Igual ellos tienen un poco más de marcaras, un poco de inígena O sea, un poquito más de ligeración Más de raíz Ah, ok Ok Si tuvieran que describir ahora, ¿cómo son mentalmente? ¿Los colombianos así de alegres como ustedes los colombianos? Más acogedores, más fríos, más serios Según tengo entendido, los peruanos tienen una muy buena ocasión de los colombianos ¿Sí? Bueno, los colombianos O sea, son bacanos como ustedes Sí Ok Música peruana, ¿conocen algunas músicas peruanas? Pues, la tradicional de ellos Como, pues, la música indígena de ellos Sí, la música indígena de ellos ¿Cómo que? Grupos como tal, no sé Ajá De la música tradicional de ellos Sí Y, ¿conocen a la cantante que es famosa aquí en Colombia? La de la tética Eh... Está también la tigresa La tigresa, sí Eh... Sí, pues... Como en todo, tienen sus momentos Sí Sí O conocían a Pizarro Sí Sí Que le subió ahorita en Alemania Sí O... Conocieron a Vargas, que es un futbolista... Ah, que está tatuado Sí Sí Y ahora literatura peruana Eso, sí Jajaja Muy bien Eh... Ahora, una pregunta Sobre... Los dichos peruanos ¿Saben algunas palabras de los peruanos? Como dichos de nosotros, la verdad, no O sea, bueno Qué chévere es esta en Venezuela, en Perú, ¿cierto? ¿No conocen otros? Sí Un sinónimo de qué chévere que es esa, ya qué monstruo ¿Ya lo escucharon? No No ¿Qué monstruo no? Sí La ramera Sí O en su momento también le están diciendo ya la casaca ¿Casaca? Eh... La parte de... De los... O los... Los ñeros que le decimos nosotros, allá le dicen la pirañita ¿Pirañita? Ah, no sabía Ah, listo ¿Saben qué quiere decir el dejo peruano, por ejemplo? El dejo El acento Eh... ¿Saben qué es un pata en Perú? El amigo Eso, el amigo Eh... Es... Es como amigo también ¿Person? Sí Eh... ¿Quién más peruanas? Peruanas tenía una... Ay, no me acuerdo Bueno, entonces les agradezco mucho por su participación Entonces, ¿de qué piensan los colombianos de Perú? Gracias Amables Gracias Gracias ¿Listo? ¿Puedo ser consejado señor? José Londoño ¿José y la señorita? Señora Nismanina De Londoño Verdad Ok, entonces primero en el mapa del mundo encontrar el Perú Si alcanzan a ver dónde estaría el Perú en este mapa del mundo Muy bien señor y señora Pepe Listo Primeras preguntas Si soy la capitán de... la capital de Perú Lima Lima, sí ¿Cuántos habitantes más socios tiene el país de Perú? No ¿Más que Colombia o menos creen? ¿Menos? Sí, menos, 31 por ahí Ok ¿La moneda del Perú? Eh... ¿Lo que hay mucho hoy? ¿Qué es lo que hay mucho hoy? ¿Dólar? No Hoy tenemos una cosa que nos aclara ¿El sol? El sol Ah, ok ¿Los colores de la bandera del Perú? Eh... Paso Rojo y blanco sobre todo ¿Y qué océano está al lado del Perú? El océano Pacífico Bueno Ahora, hablemos ustedes ¿Qué piensan cuando escuchan Perú? ¿Qué es lo que se les ocurre? ¿Qué piensan de una vez? Bueno Tenemos... Lo poco que conocemos Lo que hemos oído Es que Es un país De mucha trayectoria Con... Con... Muchas cosas bonitas que conocer Sí Como... Hay unas ruinas Sí, como se llaman El Machu Michu Ajá Ok Sí Ah, entonces ¿Les gustaría visitar mucho el Perú? Claro Sería importante conocer Sí Y la capital lima también quisieran conocerla Sí, claro Desde luego Sí Ah, listo ¿Saben de famosos Peruanos? Por ejemplo, no sé Cantantes o... Irmán 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 No ¿Conocen a la que canta la Tética, por ejemplo? No 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 Bueno, no 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 sé No sé Pero sí, ya sé que hay varios restaurantes de comida peruana Sí Sobre todo en la zona rosa Sí Por esos lados hay varios ¿Ya fueron los...? No, no, no Ah, tiene que haber mucha comida del mar Sí Sí Exacto ¿Fútbol peruano, perdón? ¿Conoces algo? Sí, también No sé los nombres de los equipos No, no sé los nombres ¿No conocen, por ejemplo, a Pizarro, un jugador? De pronto sí lo haya oído, pero no lo tengo presente en el momento Ok, ¿Y mentalmente cómo imagina los peruanos como ustedes, los colombianos? ¿Alegres o...? Sí, Alegres Yo sí me los imagino Alegres, claro Yo sí me los imagino Alegres Ajá Y... Trabajadores Honestos Echados pa' delante Sí En fin Pero no Alegres ¿No? ¿Cómo los imagina entonces? ¿Serios? Sí, como... ¿Como los franceses, por ejemplo? O... Pues, de pronto ¿Sí? Ah, listo Ok, y ahora voy a decirles palabras peruanas y me dicen si las entienden ¿Primero conocen algunas palabras peruanas o no? No Si yo digo que monstruo, ¿saben qué quiere decir? Bueno, en Colombia monstruo es algo feo Ajá Pero ayer es algo que chévere Ah, ok Monstruo, sí ¿Saben qué es el tejo peruano, por ejemplo? No Acento Acento peruano Una persona asada, ¿saben qué es? ¿Asada? ¡Qué negra! No No es por el sol de hoy, sino una persona de mal humor Ah, ¿es una persona de mal humor? Sí Una persona asada Una pirañita Una piraña es un animalito de mal Sí Pero ayer se le dice la gente ñera Ah, ñera Sí Sí Sí, aquí se ñera, sí Y chochera o pata, ¿saben qué es una chochera o una pata? Quien es una chochera es una persona que es chocho y que es... Complicado Complicado Sí Ya una persona mayor como nosotros, pero es que es muy chocho Sí Ase no le gusta nada, por ejemplo Ah, ¿ustedes son chochos? No, 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 no Para nada Nosotros somos muy alegres Bueno, sí, señora Sí, sí Muchas gracias Sí, muy bien Muchas gracias Chao, que estés bien Chao Chao